Coralí Por aquel amor Arrindas tu ser El dolor Y resentimiento Vamos bailando, bailando Tanto resistí Por tu amor por ti Ahora que arruiné por aquí Te voy a perder Luchando a tu amor Y cenizas de amor Buenas cenizas Que ven en el pasado Nuestro amor Se acabó Las fuerzas de amarlo Buenas cenizas Que ven en el pasado Nuestro amor Se acabó Las fuerzas de amarlo Vamos comenzando en primer salón Gracias de suyo Ronald ¿Dónde está? Vamos bailando Los amos de la cumbia Gracias Puno ¿Dónde está la mancha más arriba? La mano arriba La mano arriba La mano arriba La mano arriba ¿Dónde está la mujer? ¡Eta es una guentita Una guentita, una guentita Es una guentita Un amos de la guentita ¡Eta la guentita! ¡Eta la guentita! Yo me voy, yo solo he perdido, nunca lo puedo hacer Por la ceniza que es en el pasado, nuestro amor se acabó Con las fuerzas amamos, por la ceniza que es en el pasado Nuestro amor se acabó, con las fuerzas amamos Arriba la chela, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Una vueltita, una vueltita Esa vueltita, esa vueltita, oye Sírvete lleno, sírvete lleno Por la ceniza que es en el pasado, nuestro amor se acabó Con las fuerzas amamos, por la ceniza que es en el pasado Con las fuerzas amamos, por la ceniza que es en el pasado ¿Dónde están las solteras? Arriba, arriba, soltera, arriba Hay hombres solteros, sí o no A ver Así ¿Dónde están los hombres solteros? Demante la mano ¿Dónde están los solteros? Sí Los que no se casaron siguen siendo solteros ¿Dónde están las solteras? ¡Claro! ¡A ver! ¡Los días de Perú! 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 ¡Nos días de Perú! ¡Hasta que lo pierden! ¡Nuestro amor se acaba solo por tu culpa! ¡No lo entiendes! Quizá la hora eres fin ¡Los días de Perú ! ¡Hasta la vita скlará! Dime lo que haré, tengo mi libertad, para que no me hizo perdón La libertad, para que no me hizo perdón Dime lo que haré, tengo mi libertad, para que no me hizo perdón La marcha más alegre, la marcha más alegre Arriba la mano, eso, te compila, así Bien bonito por acá, vamos Sebastián Gracias Sebastián por acá, acá y para mí Bienvenido, bienvenido, vamos cantando todos Arriba, vamos arriba, todos Las palmas arriba, brazos arriba, palmas arriba A ver, sobrecino para abajo, bajito, abajito, 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 muy bien Esta canción te llama, para el nivel que darás, vamos Bailaste que lo pides, nuestro amor se acaba, solo por tu Ahora eres libre, ahora eres libre Quedaré sin alma, sé que me costará, pero tú no tosarás Bien, escucha mi amor, quiero ser libre, quiero ser libre A ver, come on, Lee Hey, come on, esta familia me encanta, esta familia me encanta Ahí Más fuerte Te doy ¿Qué más? Y dame mi soledad ¡Eso! ¿Dónde está la gente más grande? ¡Soltando, soltando! ¡Ey! 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 El que no salta está El que no salta está corto ¡Está corto! ¡Ey! 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 A ver, ¿dónde están los gorditos? ¿Dónde están los gorditos? ¿Dónde están los gorditos? ¿Dónde están los gorditos? A ver, ahora libre quedarás Dime el cielo No agarramos A ver, ahora libre quedarás Dime el cielo Me dio tu glida Dame tu sol y me da 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 Dame tu amor Dame tu sol y me da Dame tu sol y me da Dame tu amor Dame tu sol y me da Dame tu sol y me da Dame tu sol y me da